ah es que me la saco porque yo no sabía así a cien que ya fue yo no pude una cuarta ah bueno en el casito pasa el punto y que viene como le pensan eh si no, 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 no ya se abrió ah, yo caí yo me lo pasan ¿quién es el gancho wey? aquí estoy ¿qué es? se va muy bien, respetame no la digas que se te voltea mucho tapen el gancho no le pongan el gancho porque corran jajajajaj pero no venimos a probar no, no venimos a probar y la boca está aquí en un golpeo que muestra no cae la izquierda ya la misma delante no podemos, para arriba y el 12 es mejor es es pura elza si 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 se trata de quitar la monotonía aquí no 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 ahí está la foto ahí está ahí está si eh ya le tocaba no le iba a cortar la cuerda no no ahí está todo el animalillo esta es la de un poquito para acá al azitarrito al azitarrito no 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 ahí va